¿Quiénes conocen al Tobi? ¿Podrían aplaudir por favor las personas que conocen a Tobi? Gracias, gracias. Buena, buena. Ok, te conocen. Gracias. Qué lindo, qué bien. Qué bien, Tobi. Entonces... Tiene que colgarse mi fama, uno. No te preocupes, no te preocupes. Está bien. Lo que pasa es que para reemplazo de un gordo... La silla extraña el peso. Sí, sí. La silla... Ah. De verdad. Ese culo lo recuerda. Ese culo chupado. Bueno, podemos hablar de que me bloquearon mis redes sociales. Ya me siguen en mi Instagram nuevo. Eso, tenemos que hablar. Ahora sí, supongo que... No vendo, chola, no vendo. Estoy sufriendo para vender mis shows. Antes tenía 300 mil personas que no venían, pero... Pero claro, pero veían al menos. Pero miraban. Pero veían tu flyer. Entonces acá tenemos como 76 personas... Que pueden tener un descuento para que puedan ir a tu show. No, ya no hay descuento. No, por supuesto que sí, claro que sí. Claro, entonces ustedes... Hemos perdido las redes. Claro. Podemos dar descuento. Toby, le dicen... Toby, yo soy completísimo. Por favor, mi descuento para mi show. Y ya vienes a Eres Basura para que te insulten. Incompleto lo gramo. Aparte en Eres Basura hacemos catarsis, ¿no? Si alguien ha visto de repente el show, tienes a alguien de quien quejarte, ahí lo hacemos mierda. Si quieres con nombre y apellido. A mí lo que me encanta del Eres Basura es que... Es que, pucha, la gente... La gente le mete su feeling y el chisme. Chica, me carcó. No, a mí también. No, la última. Acaba de salir, creo, el programa. Tenemos una chica a la que se fue a hacer una operación estética y pa, le quitaron el vaso. Y la ona viene y se cae de risa, pero funcionó, Dios mío, es como 20 kilos. O sea, resiliencia en su máxima expresión. Bueno, yo te cuento que me voy a operar también. No, Dios santo, qué cosa. Sí, me voy a operar, chica. Ya pude ahorrar. ¿Qué te vas a reducir? Me voy a sacar las carnes de los ojos. Porque usted sabe que... Su ojo está gordo. Así de gorda. Ya tengo un rollo ya en el derecho. Entonces he ido a hacerme un chequeo. Con esta huevada, ponlo en la máquina, que te ponen al frente. Y me dice... ¡Ay! Ese hueco no es normal. A la mierda, ¿se ves? Se ve luz. Se ve luz. Abre tu ojo y veo luz por el otro hueco. ¿Por qué veo luz, señorita? ¿Qué es esto? La risa rata. Dice, son nuevas, son nuevas. La frenada de camión yo conocía, pero la rata, la rata es nueva. No, la frenada de camión no me ha salido incompleta todavía. Esa es una más de la de tetera. Claro, es un nivel más. Esa todavía no me ha salido. O sea, se ríe, se ríe. Pero frena, o sea, ves que el camión derrapa. O sea, ese camión ha sufrido. Pero ya la cosa es que... Ay, Dios mío, el COVID. Perdón, perdón. Los pollos. Está dando, está dando. Sí, de nuevo, felizmente a mí no me ha dado, me ha dado la aviar. Puro pájaro. Entonces, ese es el problema. Veo pájaro y me enfermo. Esa es la gripe aviar, dice. Oye, para empezar, quiero mandar un saludo obligado. Estoy obligado a mandar un saludo porque mi hermana Edith, desde Suiza, ve completa. O sea, no ve mis programas, nunca comenta nada de lo mío. Pero vio que reboté en la historia de Norco y dijo, mándame ahora sí mi saludo. Por favor, te va a molestar. Así que mi hermana Edith, que además me ha comprado mi camisita. Lo máximo, lo máximo. Un beso para ella. Que era para tu mamá, pero bueno, ya la dejaste tú. Oye, déjame. Somos el mismo peso de mi mamá. Somos el mismo peso de mi mamá. Bueno, un saludo. Beso grande para ti, Edith. Es la única persona que tiene saludo en cumplir. Ah, caramba. Así es. Porque en verdad, sí. Bueno, le mandamos a nuestros familiares, pues, ¿no? Bueno, no me pagan. Para Edith, está bien. Un saludo, por lo menos me vas a mandar. No, claro. Aparte, la Edith me manda los chismes. Me dice, estoy acá en Suiza y mira lo que he visto. Está con novio. Está con novio. Sí, me dijo. Lo viste, lo viste al chico. Muy bien. Yo lo vi y dije, Dios santo. ¿Cómo me curó la raza? Por supuesto. Porque iba a levantar una piraña asquerosa por allá de mi barra, seguramente. Claro, claro. No es lo mismo. Cambió de aires y bueno, qué bueno que le esté yendo súper bien a Edith. Así que un beso para ti, Edith. Ojalá salga. Quizás es el feo de Suiza, porque tú sabes que uno ve en otro lugar, ve lo más estrafalario y eso se lleva. Bueno, sí, eso pasa. De hecho, a mí me pasó. Yo briché y bueno. Ya, olvídalo. Ya. Se enamoró. Te cuento que se enamoró en dos días. En dos días ya me caso. Y todavía no regreso. Te hace un crucero. Vas y vienes. No, no, no. Ya no me tiro del crucero y él seguro se avienta conmigo porque esto es amor, Toby. Así me dijo. Nos amamos. La tormenta. Nos amamos, Toby. Yo, o sea, sentí después de muchos años amor en las palabras de Norca. Se había enamorado de verdad. Sí, sí, yo llegué a Lima. Destrozada. Abrí, aparte, abrí el armario de frente, corté mis ahorros. Dije, ok, ¿cuánta plata tengo? Listo, me alcanza para ir. Para no regresar. El amor proveerá. Sí, luego me vino la regla y dije, ah, eso era, ya. Eso era, por eso estaba loca. Ya entendí, claro. No, no es por loca. No dije, o sea, por eso estaba loca por ir. Ah, ya, sí, claro. No es irracional. Sí, porque lo que pasa es que lo que te hace la regla, pues, es que te está avisando por tu cuerpo. Claro, te está avisando que tu cuerpo estaba preparado para tener hijos, pero bueno, no tuviste, pues, ¿no? Claro. Esa es la regla, ¿no? Y ya, pues, eso me pasó. Qué miedo que les pase siempre. Sí, todo el tiempo. Es un bombardeo hormonal que además justifica muchas agresiones. Siempre he sabido comprar. Siempre. O sea, no sé cuál se pide en un solo pio toallas higiénicas y ya está. Entonces no sabes comprar. No, pues, si me mandas a comprar, dame la definición, pues, ¿no? O sea. Claro, pues. Y me, ¿cuál tengo que comprar? O sea, apúntalo, apúntalo ya. No nos hagamos problema. Apúntalo como los perritos que compran en TikTok, que le ponen su... Dame mi canastita, nomás yo la llevo en la boca y que me den lo que me tenga que dar, porque yo... Y aparte me pone muy nervioso, porque yo soy... Claro, porque si te equivocas... Yo soy muy torpe, en general. Pero ese es el dios del punch que te da para hablar. Puta, no es tan gracioso cuando te pasa el otro lado cuando estás nervioso. O sea, cuando ya la cagas y de verdad ya no puedes disculparte, porque ya la vengo cagando, ya no te dan ganas de pedir disculpas. Solo es... Ya me voy. Chau. Gracias. O sea, ya, pues, castíguenme. No me vuelvas a mirar. O sea, castíguenme. O sea, no sé, me cobren, me castíguenme lo que quieran, pero no me griten, no me griten. Me ahuevo cuando me griten. Me ahuevo que me resuelven. Que no te den de mierda. Mamá, no, mamá. Tu famoso de mierda. Me empiezo a acordar. Te dije que tenías que repetir. Ah, rompo la hoja, mamá, rompo la hoja, vuelvo a escribir todo. No me grites. Así, me pasa. Eso porque me han pegado de chiquito, pero... Yo creo que la Carmelita te haya tratado así. Yo creo que, pucha, esa época de la mamá es una mamá, pucha, soltera, ¿no? Educando como pueda a los niños. Puede haber tenido errores y yo soy el resultado de ellos. ¿Fuiste un niño de mierda? Sí, claro. Sí, fuiste un niño de mierda. Claro, allanamiento de propiedad privada. O sea, me metí a la casa de un vecino una vez, me comí todo lo que había en su refri. O sea, rompí la puerta y me metí. ¿Qué? Sí, sí, eso es robar. Yo sé que a todas luces es robar, pero no fue la última vez que robé, que fue lo peor. Tú sabes que la fiscalía ve este programa, ¿no? Bueno, está bien, pero ya no lo hace. Era un niño con hambre. Claro, claro. No pasaba hambre, tenía. Víctima de la sociedad peruana. De niño, por ejemplo, también recuerdo clarísimamente haber roto una vez unos platos y estar llorando en mi casa porque ya sabía que me iban a sacar la mierda por romper los platos. Entonces, quieras o no, eso de grande te trauma, pues, porque cuando la cagas ya estás asustado de que te van a regañar y yo odio esa vaina. Entonces, cuando siento que me van a regañar, ¡ah, ah, ah! Me voy. Ah, bueno, no sé. Sí, 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 ya, cha, 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 cha. Sí, yo fui, yo fui, cóbrame, cóbrame, ya fui. Prefiero que me castiguen, me quedo callado, lo que quieras, pero no me griten, me ahuevo. Ya, está bien. Por favor. Ya tiene la forma en la cabeza, ya se está transformando, cuidado. Me han gritado demasiado, me han gritado demasiado. Ya muchos le han gritado, ya se están metamorfos. Pero es que la gente de nuestra generación ha crecido muy mal, o sea. Bueno, sí, la verdad que sí. Yo, por ejemplo, este, bueno, mi papá no era muy cariñoso. Pero por ignorancia, por ignorancia, exacto. No, pero mi papá era así. Pero, por ejemplo, ahora tú sabes que muchos de los comportamientos que uno tiene con niños pequeños los marcan para siempre. Sí. Ya no le haces nada, pero ya ahora los niños los ayudan, los motivan, los orientan. Ellos no tienen el bullying que nosotros teníamos. No, pues claro. Se están cagando, ya ha cambiado por completo. La gente está cagando en el baño y se ponían de acuerdo tres, se metían y te cachetean el culo. ¿Qué no les ha pasado? O sea. ¿De qué colegios han estado? En un colegio nacional donde no hay puerta para cagar. Estás ahí, estás cagando. La gente decía, eh, pa, 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 pa. Una pa'lado ahí, tú sentado en el water y se iban. Y si tenía puerta, te tiraban agua por arriba. Y a serrín. En octubre hacíamos alfombra, pero el señor de los milagros. La gente traía serrín. Y tus flores. Y te tiraban a serrín. Y eso, que habían desgraciado que tú estabas orinando, miccionando ahí parado, ¿no? De pie, como se miccionan los hombres. Y te digo, oh, a ver. Y pa, a serrín. A la pichula. ¿Y por qué? A ver, te decía. A ver al cine, weón. No sé, pasaban así, jalaban la cabeza y pa. Cuando estabas meando. Sí, sí. Y tú estás así, tamarca. Tienes que echarte agüita. Para graficar, ¿no? Más o menos así. ¿Has de cuenta que me paré debajo de una piñata y me cayó la pica pica? Más o menos así, pero con a serrín. Era, era, tiempos, tiempos difíciles, tiempos difíciles. Era un colegio mierda. Eso no pasa en mi colegio. Ese es el colegio de la mayoría del Perú, pues. Yo estaba en una de las grandes unidades escolares del Perú. Así que así, así era mi colegio. Un día estabas así, haciendo clases y decías, ya, llegó quitoso. Ya, todos a lavarse la cabeza, que de ojos piojosos. Los rapa. Oye, la formación, te hace la formación y le caminaba la lienda de mi amiguito acá por el... Ah, la lienda de mi camina. Sí, los piojos caminan. El piojo, el piojo. Bueno, ya. Acá por el tirante de la mochila, yo le vi. Qué asco. Sí, sí, sí. No, si yo, hay esos piojos exploradores, ¿no? Que se paran en los pelitos que están parados. Y, brother, ¿tú ves si son antenas? Espera, ¿no? Que sean antenas. Espero que sean antenas. No, chivolo piojosos. No. Y cuando una vez quisieron revisar, ¿quién no se lavaba los pies? Ah, su primera y única vez que el profesor revisó porque luego ya... Puta. ¡Sus madre! Digo, ya fue, ya. Estaban todos desmayados, ¿verdad? No, había gente que solo tenía una pulserita en el tobillo porque no tenía media. Como las pesadas, las patas. Qué feo, te lo juro. Sí, sí. Esa época yo viví. Donde te venían a vacunar, te venían a lavar las pies. ¿En mi colegio? Ah, su baño de flúor, su baño de flúor. Y te metían tu... ¿Por qué tan asqueroso será? ¿Era un chiquero ese colegio o qué? Yo creo que era porque, como representamos al común del pueblo, el pueblo está cochino. Está con las muelas mal, está piojoso. O sea, sacan el común denominador. Claro, claro. Y sí, pues, podríamos haber dos o tres que quizás comíamos tres veces al día, pero la mayoría era bien pobre. Ah, ok. Sí, sí, sí. Había gente que venía de Puente Piedra, al centro de Lima a estudiar. Me acuerdo de mi amigo, no recuerdo bien cómo se llamaba, pero era bien aplicado y mi vieja siempre me decía, ¿ya ves? Ya ves, míralo. Así tiene que ser, igualito. Préstale tu cuaderno. Ya ves, el señor, ¿y qué haces, hijito? Y todavía debe ser el típico chibole. No, yo después de clases trabajo. Trabajo para ayudar a mi mamá. A cagón eres. Claro, y te dejaba peor, pedo. Cállate, pejuevo. Uno que es torpe. ¿Tú qué has hecho, hijito, hoy día en el colegio? Me han echado un serrín en la pichula. Eso yo le contaba a mi mamá y por eso no pude copiar, mamá. No, tú eres como tu amito. ¿A ti te han echado un serrín? Sí, pero yo lo guardo para mi casa. ¿Qué vamos a hacer? Quiero hacer una foto para mi mamá. Ay, siéntate con mi hijito, pedo. Eso era lo peor, porque mi mamá me decía sentar con la gente changonaza y ya la profesora no se paraba porque yo los corrompía. Bueno, pero te cuento, Toby, que nos han traído unos regalitos. Oye, vi, vi los regalos. Qué miedo. Mira, mira. Ahí está el tuyo. ¿Cómo que qué miedo? Gracias. A ver. Este es un regalo de esponjosos. Esponjosos detalles. Aquí está, esponjosos. Los puedes encontrar también en TikTok. Y esponjosos se encarga de hacer unos peluchitos muy bonitos con las prendas de tus seres queridos que ya no están. O sea, como my father, como el pacho. Entonces, el pacho era así, me huachafo como el Toby. Y se compraba su... Qué buena camisa tenía. Sus camisas así con diseños y con cositas. Y miren lo que han hecho. Han hecho unos lindos peluchitos. Y también viene con lloveritos. De corazón, lindos. Y esto es para que esté siempre contigo, ¿no? Los recuerditos hechos con las prendas de tu familia, que ya no está una manera de poder recordar. Muy bonito, ¿verdad? Y sobre todo si la prenda aún huele a él. Sí, mi papá muerto hace como cuatro años. O sea, ojalá que no huela, ¿no? No, mi papá. No sé, pero por ejemplo un perfume, pero un perfume. Claro, claro, no. Su Brut, su Brut. Su Brut, qué rico, su Brut. Y usaba Brut a los 12 años. ¡Ay, era la fiesta, caramba! Mi Brut. Bueno, muchas gracias, esponjosos detalles, esponjosos por habernos hecho estos detalles tan lindos y los voy a tener siempre cerca. Gracias, de verdad. Y síganlos, por favor, para que puedan seguir con su emprendimiento, amigos. Muchas gracias, amigos esponjosos. Un aplauso, por favor, para los esponjosos detalles. Síganlos, Pé, síganlos. Gracias, ha estado muy chévere. Y también... No, tus uñas, Dios mío. ¿Cuántos colores? ¿Cuántos? Yo no me he pintado. Toby, tú te pintas las uñas hasta las huevas. No importa. Horrible. No importa. Mi mamá me enseñó que la belleza es subjetiva. Toby se pintó las uñas desde acá, así, desde acá, así, así. Cutícula no, antebrazo, esa mierda. Así se pinta, con brocha. En mi defensa, quiero decir que no lo llevo haciendo mucho tiempo y estoy ahí metiéndole con toda la pasión. Bueno, puedes ir a Octubre 10 Concept. Gracias, Octubre 10. Voy a ir para que me hagan de las... ¿Cómo son las de gel? Sí, las de gel, esas son de gel. Esas son bonitas. Sí, esas son chéveres porque no las cago, apenas me las hacen. Yo siempre cago las uñas, entonces como te hacen con lámpara, ya se secan al toque. Yo también porque hago así, ya secó. Me toco así la cagada. Pero ya aprendí que se hace así. No, yo no, yo hago así y digo, ¡ay! Y me pica la nariz y me pica el culo y me pica todo justo cuando... Entonces son perfectas. Yo me hice una vez de gel, muy bonita, pero se me cayeron como chinchines. Es que tienes que sacarte la semana y media, dos semanas más o menos. ¿Sabes quién lo hace? No. La mija, que también te depila. Y todos ustedes tienen 15% de descuento hasta esta semana de diciembre. Uy, qué bueno. ¿Qué te depila? ¿Todo? Todo, todo, todo. Todo te hace... Todo, te deja así. Como del fin. Así, te deja así. Como del fin, dice. Sí, así, igualito. Está bien, está bien. Así que ya saben, pueden buscarla como mi jala los pelos o como octubre. De verdad, roba mi jala los pelos. Ay, no, que no los jale. No, sí, te deja pelangocha chévere. Me gustaría preguntarle a esa señorita qué ha sido la parte más rara que ha tenido que depilar. Yo le he preguntado un montón de cosas, porque tú sabes que, pues, ¿no? Porque yo tengo pelos en el odeo del pie. Entre el odeo. No, mentira, mentira. ¿Qué chuche de hobby? Imagínate, no, entre el odeo. ¡Qué asco! Tengo pelos en el pie. Como pequeñas taxiquitas. En la plata, en la plata. Tengo pelos en la plata. En el talón, tengo una trenza. Y me hago una sandalia. Se ha equivocado. Dios, te la he puesto abajo en vez de arriba. Se ha equivocado el talón. Sí, sí, sí. Ya, ¿y cuál es la parte más rara que te tengo que depilar? No, que tiene que depilar. Le depila a los hombres y como tiene que manipular para poder encontrar, pero no la perilla. Se emociona uno. Claro, y pues, obviamente, se para porque es un órgano. Pero no físicamente se va a parar. No es porque la gente está diciendo, ay, qué rico, cómo me depilan, ¿no? Pero se para. Entonces, es como que es un poco rehace a eso. Pero le dice que a la hora que han estado depilando culos, que se le han salido pedos, pese a los hombres. Y lo peor es que ella te pone en posición, pollo a la brasa. Ah, pollo a la brasa. Claro. Te levanta la pierna así. Ya, ya. Bebito cambiando pañal. Que te cambia, claro, claro. Claro, los bebitos talqueando. Así, ya. Entonces, ella hace, tú te pones así. Y entonces, las nalgas están, pues, ¿no? ¿No? Y parece que ha jalado y ha jalado con todo. Y luego, bueno. Ha desatorado. Ha desatorado. Pero le mentes que no te ha salido sólido, bro. No, bro. Le digo, no, está bien ya ahí nomás. Y me dice, sí. Entonces, yo, no sé. Yo me río nomás, pues. Ya se ríen. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Yo no me riría, por ejemplo. Yo cerraría bien la boca y la nariz. Y el culo también. O iría con una desoldadora. No sabes lo que me pasó ahora. Estaba bajando a mi perro. Ya. Y una vecina que tiene otros perros subía, pues, en el ascensor. No sé si fueron las perras, si fue la vecina o fue mi perro. Pero alguien se cayó. Estoy segura que yo no fui. ¿Ok? Pero había un pedo denso, pues. Yo creo que ese era el vecino del edificio. Era mi piso. Oye, macho que el ocho, pues. Claro. Porque el pedo estaba ahí. Ah, ¿no se iba? No. Yo me quedé encerrada con el pedo. Y mi perro. Y tu perro te miraba. Y mi perro. Y yo. Ay, no. Qué trabido. Y yo, lo único que pensaba y rogaba era, por favor, que no entre nadie. No, sí. Por favor, que no entre nadie. No podían entrar porque el pedo estaba denso. Como cuando juntas un imán, era. Ah, ah, ah. Muevón, hasta pesaba. Salía la gente botada. Ah, ah, ah. El pedo lo botaba. Muevón, el ascensor pesaba. Ya nadie más podía subir. Subía y iba. Se iba. Se iba del gas. Y pára, pez, en el piso 5. No. Y dije, concha, puta madre, que sea, por favor. Que sea alguien maduro, ¿no? Que sea alguien maduro para que me vea la cara. Y yo tengo que poner cara de yo no fui. ¿Verdad? Y tenía que mirar a mi perro como que, ah. No, sin palabras no se van a entender. Estás pensando, tienes mucha fe. Ah, tú vayas a mirar al perro. Yo estaba planeando. Está mal. Está mal. Está mal. Es que le he cambiado sus croquetas. No ha cagado en todo el día. Es que le ha dado frejoles. Porque ese pedo es de seco. Ese pedo es de seco. Se huele a que es noche. Chaco. Y entró una señora. Y la señora entra. Y parece que había salido ya molesta de su casa. Y la señora entra. Y me mira y me dice, buenas noches. Y yo estaba. Buenas noches. Esa es cara de me tiro un pedo. Sí. No, es que es porque me aguantaban la risa. Porque al mismo tiempo yo decía, ay, maldita sea. ¿Por qué le pasa que están cosas a mí? ¿Y por qué no te bajaste? Yo estaba a punto de decirle. Porque yo vivo en el piso 12. Ya, pero que se vayan a sensor, pues. No, pero yo lo estaba esperando, pues. ¿Cómo no te vas a subir? Y claro, yo voy. Porque había un pedo, Norga. Quizás porque había un pedo. Pero, Toby. O te querías aguantar el olor a pedo. Hay un fetiche detrás de eso. No. Porque yo entro y huele a pedo y me voy. Escúchame. Yo digo, voy al otro ascensor. Fue como la señora. Ya. Yo entré. Y te agarró el pedo y te abrazó. Claro, claro. Y no sales de aquí, mierda. Y se cerró la puerta y yo... El pedo te agarra. El pedo... El pedo... El pedo... El pedo me abrazó y no me dejó bajar. Lo que pasa es que no lo sentí. No lo sentí. Yo he subido al ascensor. Se ha cerrado la puerta, me he dado la vuelta y escuché. Buenas noches de mi nariz. Y yo... ¡Qué asco, brother! ¿Qué es esto? Y ahí comencé a darme cuenta que si subía a alguien iban a culparme a mí, pues, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Ha sido el perro. Ha sido usted. Ni bien neutral. Fue usted, señor. Y la cosa es que la señora entró... El pedo se baja en el ocho. El pedo está acá en unos pisos, mamá. Y cierra rápido. Y dice, buenas noches. Y yo, buenas noches. Y en eso está así. Se da la vuelta, pues, ¿no? Para mirar para la puerta. Y de la nada así. Y yo mi cara así. Se está tirando otro, ¿eh? Esa cara es de que se está tirando... Yo dije, puta, yo fue. Después piense lo que quiera, ¿no? ¿Sabes qué? Se va a tirar uno. ¿Sabes? Porque si ya me están echando la culpa... Claro, claro. Me acusé con razón. Míreme feo ahora sí, pero... Míreme feo. Por decir, está la señora. Ya, bueno, la cosa es que... Llegamos al primer piso y abre la puerta y yo estaba... Por favor, que no... Que no esté nadie ahí en la puerta, vaya. Ya, porque abre la puerta y tú sales con todo, ¿no? Sales con una estela, ¿verdad? Porque de gas. Entonces... Abre la puerta, sale la señora primero y había un señor ahí. Sale la señora, salgo yo y el señor entra y dice... ¡Vos, su madre! Y se cerró la puerta. ¡Ay, lo dejaron morir! Y yo con mi perro. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vamos a comenzar con el programa. Toby, yo sé que tú eres recontra, súper extra, archi, recontra fan... De la intro. ¡Uf! Así que ahora vamos a cantar juntos, porque la gente está lista. ¡Bienvenidos, amigos, una vez más a Complétalo! Ayúdame, Josélito, ayúdame. Me siento en la radio, como no sé, no sé la parte, pero ya, vamos. ¡Bienvenidos, amigos, una vez más a Complétala! Porque ya estamos aquí, y ya estamos aquí. ¿Y dónde más estamos, bebés? ¡En tu corazón! Sí, en tu corazón, en tu corazón, bebé, en tu corazón. Y dice aún, ¡Date más! Jesús me dijo que te riera, que el enemigo me tiende la carrera. Y también me dijo, no te mortifiquen, que yo le envío mis a mi papá, que lo piquen. ¡En la verga! ¡En la verga! ¡En la verga! ¿Juan Luis Guerra no era cristiano? ¿Es verdad? ¿En qué momento cambió su letra? En el Bad Bunny, esa es la influencia del Bad Bunny. Ahora Juan Luis Guerra dice... En el bicho. ¡Me sube la bilirrubina! Y termina con algo misojito. No iba a ser, Lopé, porque su programa está ahí, débil. Ay, ay, ay. Bueno, amigos, bienvenidos a Complétala una vez más. Esta vez estamos aquí con el gran Toby, al cual vamos a ponerle sus redes aquí abajo, porque lo acaban de cancelar y cerrar sus redes. No me silenciarán. Nunca, nunca lo silenciarán. Se puede quedar sin pelo, pero ahora sin voz. Así que, ustedes, amigos, síganlo, por favor, a Toby Malísimo, para que pueda recuperar, porque ahorita tiene solamente 4.000 seguidores. 4.200, 4.20. Vamos, muy bien. Tiene sus 4.000... No me mates 200 personajes. No, jamás, jamás. Tiene sus 4.200... Y es divertido, chico. 4.324. Es divertido. Buena. Es divertido, así que, por favor, síganlo, Pé, síganlo, porque lo han cagado por malcriado. No se preocupen. No, 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 no. Me he cagado porque seguro hay una conspiración detrás. Marc Zuckerberg, me odia. Oye, Toby, ¿tienes show por ahora? ¿Tienes show? Claro, tenemos show el día 9. Tenemos Eres Basura aquí, en el mismo estudio de Completa. Buena, con descuento para los completísimos. Por supuesto, hay descuento para los completísimos. Pero esto, ¿qué día va a salir? El jueves. Un día antes. Jueves 8, jueves 8, ya. Muy bien, mañana tengo show. Mañana hay show. Pero no puede llegar a ese, pa, el 16 tengo otro. No puede ser, el 22 tengo otro y el 29 tengo otro. Buena, está trabajando, Toby, buena, esa es. Tengo que mantener 7 personas. Si quieres blaca nieve, es que chucha. Algo así y algo así. Ya, ok. Y dos perros. Ah, sí. Ahora tengo dos perras. Dos perras, dos perras, sí, tienes. Ay, agarita, lo extraño. Bueno, y yo te cuento que tengo show. Bueno, es mañana, el 7. Pero este va a salir para el del 16. Así que, el 16 de diciembre, yo también me estoy presentando aquí en Showtime. Así se llama, pues, este cuento local, ¿no? Qué guachafo. Déjame decirte. Yo, bueno, me estoy presentando aquí en Showtime, el 16 de diciembre, a las 8 de la noche. Y es mi unipersonal último show del año para mí, haciendo stand-up comedy. Y ya le está llegando su final a ese unipersonal ya. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy estamos aquí. Y ustedes, amigos. Están allá. Además de redundancias, ¿qué tenemos? Llegaron sus historias. La premisa de hoy, amigos, es. Pensé que nada podría mal ir sal, pero una vez. Así que ustedes han mandado todas sus historias. Y nosotros las leeremos. Y las destruiremos. Y nos vamos a burlar hasta de tu mamita. Porque esto es... ¡Complétalo! ¡Madrefaka! Nunca pensé que me iba a salir nada mal hasta que el amigo de abajo me falló. El amigo de... Ah, ya. Y eso pasa. Sí, claro. Bueno, a las mujeres no les pasa. Esa es una de las ventajas, ¿no? No, pero no pasa. Ustedes pueden, ¿no? Tener un tipo delante que dice, puta, no, pues, no me ponía al final. Ya lo vi calato, no pasa nada. Sí, claro. Y no tienen nada que fingir, pues, ¿no? Solo esperan un rato y ya. Ah, claro, claro. En cambio, uno, ¿qué pasa? ¿No te gusto? No, o sea, espérate. Lo que pasa... Me han puesto si lo caína y no sé qué pasa, amigo, por favor. Sí, sí, no. Y eso pasa cuando la cantas, cuando comienzas que sí, que te voy a destrozar, te voy a sacar tu mierda, que se me va a parar y nunca se me va a bajar, huevona. Y, claro, y llega en el momento y se pone súper nervioso por todo lo que ha prometido y F, pues, ¿no? Claro, no voy a poder hacerlo todo. F en el chat. F en el chat. Pero también pasa porque realmente no te gusta la otra persona. También, claro. Y te ensartan. Y eso pasa también con las mujeres. A ti... Claro, pero me refiero a que tú no tienes que fingir nada. Pero en cambio, a mí... Cuando se te seca la chucha, cuando el huevón se raspe toda la verga cuando quiere entrar... Bueno, hay forma de lubricar. Bueno, también, pues, ¿no? Sí, claro. Pero no hay forma de levantar esa vaina, que lo entablío. Lo entablío. Le pongo tres palos de chupete ahí y digo, ya, vamos a hacer lo que podamos. A cachetar. Tres palos de chupete y un condón ahí encima para que entablís como pata de perro. Y te quedas con la chucha astillada. No, no hay forma de fingir esa vaina y uno cuando no funciona, no funciona. Y tampoco te sale decirle, es que puta, flaca, que eres bien fea. No, no, no te sale decirle fea. No te sale decirle fea. No por fea, no es por fea. Es que a veces sí pasa por eso. No es porque sea fea, es porque no le gusta, no porque sea fea la chica. Ah, pero uno está hablando de sus estándares de belleza. Ay, está bien, Toby. Pero para... Pero bueno, no hay percepciones personales. Ya, ok. Entonces vamos a decirlo más suave. Lo que pasa a mí es que no encajas en mis estándares de belleza. Exacto. Es lo mismo. Es otra cosa. Mis ojos están mal porque te veo bien fea. Así le puedo decirle de repente tampoco. Bueno, pero pasa. O puede ser también un comentario desatinado. Puede ser una grosería, un mal olor. Claro, claro, claro. Ya voy a decir, no sé. Yo creo que la comunicación es todo. Es base de cualquier relación. Así que si te pasa, amigo, ten la confianza de hablar con la gente. Si te pasa con alguien que te importe, pues explícale, que vas a saber entender. Claro, claro. Sean sinceros, sean sinceros. Arreglate, fe. No, mentira. La firme dice es de Nantes. Todo estaba bien hasta que me dijiste de Nantes. Pero bueno, suele pasar, amigos. No se sientan cohibidos. Si se pasa muy a menudo, vayan al doctor, que siempre hay una solución química. Claro, claro. Vean las drogas. Vamos con una siguiente historia, por favor. Perdón. Tráiganle, por favor, un agua a Toby, que se va a quedar acá. Hace rato, se... Se escucha que respiro como pujo. El jadeante es... 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 Yo me dijeron en una transmisión en vivo, mi celular estaba acá, bro. O Toby, respira como pujo. Y sí, yo respiro bien fuerte siempre. Sí, pues, sí. Pero fue que... Mira, acá pueden ver, acá... Cuando era niño me metieron un rodillazo acá en el tabique. Entonces siempre... Acá sí está bien. Y acá... No, no entra el aire. Entonces soy una persona grande y necesito mucho aire. Cuando se cansa... Soy como puja, me ha salido una carne acá. Tiene que cortarme con... ¿Habiste esa tijera que quema? Con esa pen tu ojo tiene que hacerte... Pensé que nada iba a salir mal. Pero una vez, mi mamá dejó hirviendo las lentejas. Y me encargó que apague la olla. Me olvidé por completo. Las lentejas se quemaron. Abrí la puerta y las ventanas para que se ventilaran la casa. Y decidí reemplazar las lentejas para que no se dé cuenta. Pero no me percaté que no estaba su gato porque se escapó. Porque abrió la puerta y la ventana. Fui a buscarlo y se volvieron a quemar las lentejas. Junto con la olla. Oh, la de poto negro. Ella, sí. Ella llegó a casa y la casa estaba llena de humo. Sus lentejas quemadas y su gato desaparecido. Posata, el gato no estaba desaparecido. Estaba metido en un cajón del escritorio. Gato de mierda. No, en un cajón. Encerró el cajón. ¡Ay, se está incendiando! Me voy a poner un cajón. Te va a morir el pobre gato. Que se tiene esta huevona sola. Bueno, no, no. Es inteligencia de gato. Se está quemando la casa. Me voy a meter en un cajón. Sí. Que queda abajo de todas estas escaleras de madera. A mí se me ha quemado el agua. Se evapora todo el agua. Y tu olla se empieza a quedar negra, negra, echa humo, echa humo. ¿Cuánto tiempo lo dejaste? Ah, no sé. Me dormí, creo. A mí me ha pasado eso de que, pero porque... Es que no silbó. No silbó la tetera. A veces se golpea el piquito y ya no silba. Y tú estás acostumbrado a que silbe. ¿Tu tetera no silba? No, yo tengo olvidor eléctrico. Ay, yo cocino todavía mi leña. Suena. Vecino, ¿tiene palo? Para que me regale, puede hervir mi agua. Silla vieja, algo. Ay, ay. No, no tengo... No, no he vivido así todo. No, yo tengo mi tetera que silba, todavía silba. O sea, la vecina... Pero ahora como se ha golpeado un poco, silba... Por eso no la escucha. Se le ha caído un diente. Se le ha caído un diente en la tetera. Y se va... Un huejuro, un huejuro. Como un niñito... Si se hacía, bro. Claro, claro. No silba la tetera. Oye, pero las lentejas quemadas huelen bien feo, bro. Sí, es verdad. Todo quemado huele bien feo, bro. Todo quemado huele feo. Pero las lentejas se ponen duras como una piedra y huelen bien feo. El ají es lo peor, el ají. El otro día me dieron otra de esas recetas de pobres. De... Cuando mi novia estaba con cólicos menstruales. Me dijeron que ponga menestras en una media. Y luego las metes al microondas cinco minutos y te queda calentaza. Claro. Pero nadie te dice que huele a menestra. De verdad, no hay de comer. Que no está acostumbrada. Dice, Dios santo, qué asco este. Cómo me cura con estas cosas. Seguro me va a pasar un cu y algo. Entonces, me dijo, ah, jota esta mierda. Huele, huele a como a clase media. Yo creo que por la media. Qué estupido. Sí, perdón, perdón. Hago chistes de estupios últimamente. Eso debe ser por lo que mi show no se tenía en el nombre. ¿Tú crees? No, yo creo que por mis redes. Eso es. Es por las redes canceladas. Así que sigan a Toby, malísimo. Creí que todo estaba bien. Hasta que, cuidando a mi hermana, le rompí tres dedos con la puerta. Estuvo a dos de cerca la reta. Acá dice ese señor. Perfecto. Oye, pero no se te ha caído tu hermanito o algo así. Se ha bollado bien, no ha bollado nada. Yo me acuerdo, ¿saben lo que hice? Una vez mi hermano estaba jode, que jode, jode, que jode. Y era chibolito, ¿ya? Y perdí la paciencia. Y agarré y yo tenía tres volúmenes de una enciclopedia. Y yo agarré dos y dije, ya cállate. Y pa, le tiré en la cabeza. Y se cayó. Y se quedó en el piso, echado. Y estaba, ya, ya párate. Y no se paraba, fe. Y yo, ay, Shusha. La cagué. Entonces agarré y salí corriendo y me fui a donde era la vecina. Y le comencé a tocar la puerta. Ay, señora Marlene, porque era enfermera, fe. Señora Marlene, maté a mi hermano, ¿verdad? Con dos escuelas nuevas. Y la señora me dijo, ¿qué? Y yo he dejado, ay, mi hermano se desmayó. ¿Pero qué pasó? Le tiré el enciclopedia en la cabeza. ¿Qué? Y ya va a haberlo así. Y nada, solamente, pues, lo había golpeado. Y él se había quedado ahí de rabieta. Pues, no, o sea, no tenía nada más. Ahora es medio idiota, entonces abomea culpa. Sí, sí. O sea, le cayó la punta del libro. Es mi culpa, que le di con la I. Ya fue. El problema de esos golpes en la cabeza es que, bueno, la familia de mi papá, pues, tenía esta crianza rara que decía que no hay que dejar al bebé que se duerma y puede que se golpea la cabeza. Ah, sí, no puedes. Ah, tú también. Es que no sabes si se va a desmayar, pues. No sabes si está desmayado. O si se va a morir. O si está muerto o dormido. Y ahí veías al bebé con tres años que se iba. ¡No! Oye, lloraba, casi lloraba porque se quería dormir. ¡Claro, pobrecito! ¡No duerma, no duerma! ¡Por favor! Decía por favor. Renegando y cerrando sus ojos y... ¡No! ¡Ay, pobrecito! No lo dejamos dormir. Mi chinchón, mi chinchón. Apriétale el chinchón cuando se duerme. Claro, esperamos así unas horas hasta que diga, no se va a morir, que se duerma. Y cayó como... Claro, claro. Se moría. En ese edad lo bebe, duerme. Yo cuando me golpeé la cabeza porque me rodé las escaleras, mi papá, o sea, mi mamá me iba a echar agua, y mi papá dijo, ¡No, no le eches agua! Porque si estaba abierto, me iba a entrar agua, pues, al cerebro. Se iba a inundar mi cerebro. ¿Por qué creen esas cosas? Mi papá dijo así. No, ¿seguro que también crees que los bebitos respiran por la mollera? Oye, por supuesto que sí. Ni le echanques, ni le echanques. Porque va a respirar como tú, así. Ok, estaba en el río jugando con un machete y casi me parto la pierna. Por suerte, no tenía filo ni óxido, dice. ¿Qué te jugas con un machete? ¿Por qué jugas con un machete? No tiene, no sé, no tiene yaces. Sin filo, te vi. ¿Qué haces con un machete sin filo? Está jugando, pues. Ah, su papá dice, ¡No, no, no le saques filo, que es de los bebés! Sí, claro. Ese es de los bebés. No, más bien límpialo porque no se oxide. Sí, claro. Le puede dar ahí... Pásale alcohol porque los bebés lo chupan. Una vez pensé que iba a salir mal, pero no. Pensé que nada iba a ser mal. Cuando creí que todo andaba bien, pero no. Hasta que me confundí de hueco y ¡Cómo! Gritó. Pasa, eso pasa también. También duele, a uno también le duele. Me llega el pincho esa huevada. Me molesta. Equivóca, tú más le dices. No, imbécil, no. Me llega el pincho porque, o sea... Apunta bien, pues, estamos en esto. Este movimiento ha sido repetido. Toda la coreografía no la sabemos. Cuestión de no salir, cuestión de no salir. Exacto. Exacto. ¿Por qué te sales? ¿Por qué te sales? Tú tienes ahí un tope. Es que estás bien fea. Es que estás bien fea. Pensé que nada saldría mal hasta que me cagué en la movilidad del colegio, a mi casa, por no cagar en el colegio. Bueno, muy pocas personas cagan en el colegio. O sea, tienes que quedar muy lejos de tu casa. Yo he cagado en el colegio creo que dos veces. En todos los años. Yo una vez me cagué en el colegio, pero me quedé sentado. Hasta que ya era mi mamá. ¿No tenías papel para limpiarte? No, me cagué. O sea, no llegué al baño, nada. O sea, estaba sentado en la banquita del col. Me dolía mi estómago. Me senté, tendría cinco años. Pero te hablo de inicial. Ay, ya, chiquito. Me cagué. Y me senté ahí. Ahí no me movió nadie. Creo que estaba pegado. Yo me lo vi con espátula levantar. Y era bancalizo, tenía ranuras. Y como mi mamá es auxiliar de educación y también es amiga, era amiga de la portera del colegio de esa época, me lavaron el culo en el lavadero. Y yo, ahí en la tarde, así tarde-noche, ahí flotando mientras mi mamá... Y yo decía, acá lavan los pinceles, mis amigos. Acá nos mojamos la cabeza en el recreo y me estaba lavando el culo. Pucha, todo salió mal porque me cagué levantando una pesa para impresionar a una flaca en el gimnasio. Pasa, Mario. Pero pasa más a menudo. Se impresionó igual. Ay, yo siento que un tipo levantó una pesa y se cagó. Qué impresión. Qué impresionante. Impresionante el... No, la impresión que dejó también en el suelo. Abstracto. Qué asco. Tenía short holgado. No tenía leggings. Se le cayó así. Todo iba bien hasta que yendo a una cita me salió un peo con presa. ¿Qué pasa con...? ¿Qué pasa con las actividades fecales del día de hoy? Se siguen puros cabones. Sí, sí, sí. Pero es que lo que pasa es que también creo que se empilan porque saben que completan la... Tienen completamente asqueroso donde nos encanta hablar de caca. Ay, 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 ay. Entonces ellos ya están acostumbrados. Ellos están acostumbrados. Es por eso. ¿No? Bueno, se cagó haciendo un esfuerzo grande. Ah, no. Acá dice... El peo con presa. Sí, claro. Con lava. Claro, sí. Ay, quema. Pero no. Lo curioso que dice... Ay, quema. Ay, ahora está frío. ¿Qué está pasando? No sé qué siento. Sí, sí, sí. Me ha pasado. Me ha pasado. Me ha hecho regresar. Cuando estoy cerca, estoy ahí en el paradero. Así de que... Pero escúchame, escúchame. ¿Cuántas veces en tu vida te ha pasado esto, Tommy? ¿Cuántas veces en tu vida? Puta, deben haber sido... No, unas regulares, regulares. O sea, no es como una vez al año, pero una vez cada cuatro o cinco años. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no. Pero es que mira, hay muchas situaciones. Puedes comer algo que te caiga mal y tú dices, solo un pedito. Quiero aligerar un poco la presión porque... Escúchame. No me ajusta bien la correa. Un pedito y soy una talla menos. Entonces... Vas ahí, no piensas que va a pasar, pero... Nunca... No sale el pedo. No sale el pedo. Nunca sale. De verdad. Estaba atrás. Estaba atrás. Sí, sí, sí. Nunca me he tirado un pedo que haya manchado mi calzón, ¿ya? Nunca. Ya, pero es que no es como... Hablamos de que esto es porque estás mal y te pasa porque estás mal, o sea... Yo ni con diarrea, huevón. Hasta es tornudado, mira, tenía una diarrea. Hasta es tornudado y no me ha pasado nada. Por eso me parece súper raro que... No, pasa, pasa. Aplauda a la gente que le ha pasado, por favor. Da nervio, da nervio de admitirlo, pero nos ha pasado. Te pasa, te pasa. No quieren moverse porque va a salir el olor. Claro. Lo pasa ahorita. A veces sale de la casa y dice, ¡esta madre, me caguete! Es chiquito, es sutil. Es más, cuando tú lo ves, dices, ¡te aguantaba! Pero pasa que la sensación de estar sucio es incómodo, entonces tienes que irte ya. Tienes un pañal ahí, va a ser como... No, 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 es que no es así un montón. Ah, ya. Una cucharadita de Nutella nomás. Una pinceladita es. Tuve coito con mi prima y ahora mi hijo tiene colita de chancho. Pregúntale si respira por el potón. Nos olvidamos, el ches. Pi, 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 pi. ¿El qué? El ches, así, ches con varias heces. No, ni yo tampoco. Nadie sabe esa jerga. Creí que estaba pasado. Yo pensé por un momento en que estaba volviéndome muy adulta ya. Pero ya nos volvió muy adulta. Yo soy charruca todavía. ¿Tú dices F? Yo digo F. Pues ya pasó de moda. ¿Ahora qué se dice? Ah, ¿no querés? ¿Ya ves? Ay, ya puede irme, puede irme, dime, dime. Señora, escúcheme, señora. Yo estoy volviendo F en el chat. No, ya, olvídalo ya. Ay, no. ¿Qué se dice? El otro día fue Gerardo Manuel a mi casa. Estábamos conversando y me dijo que habían imitado a la Lucianeca, que yo soy fan. Yo soy ARMY, quiero que sepan. ¿A la quién? A la Lucianeca, pues. ¿Qué? Tampoco sabes, una niña del TikTok, 16 años y ya es influencer, escucha su mano. Ah, buena. No, y ahora ella dice que Ricardo mismo le dijo, explícale a todos que no saben qué cosa es F. Y le dijo, ah, F no, F dicen los viejos. Ahora decimos X-Dunt. Me encanta X-Dunt. Sí, claro. Es como XD, pero no es chévere. Puede ser como F-Ent. Señora, deje esto a los jóvenes. Ok, X-Dunt. Bueno, X-Dunt es la nueva. Y quizás ya debe estar pasando de moda ya. Porque ahora nos estamos enterando. Es como cuando tu mamá se enteraba de la jerga y lo usaba. Mi mamá me manda memes recontra antiguos, oye. Sí, sí, ya recién se pone de moda tu mamá. Es verdad, es verdad. Mi mamá dice, no, Camila, encuentro una huevada que se llama Facebook. Se llama Facebook. Claro, Petit Link. Mamá, ya pasó, ya. Y yo también le digo, me dice, ¿qué haces saber tu fe mascota? Me dice mi mamá. Mamá, mi mamá 590. Tu mamá 590. Claro, así te escuchas cuando dices F. Ya, no sé si. La norca queriendo 90. Claro, pues. Ok, dice. Una vez estaba tan ebrio que me confundí y me metí a la cama de su abuelita. Pero ya, pues estabas ebrio y no hiciste nada. No, pues si estás ebrio vas. Sí, sí, vas con más ganas todavía. Vas con claro, vas con otras ganas. ¿Te acuerdas? A mi mamacito. No jugamos a la bola de bolichis. Te haces bolita y te metes tres dedos. No, pero. Eso no va a salir tampoco, ¿no? Sí va a salir. Ah, bueno, está bien. Está bien. Háganla niños también. No, no, ninguno. ¿Te haces así bolita? No hay niños que vean este programa. Y si están viendo la responsabilidad de sus padres, ¿ok? Porque hay un aviso. Hay dos avisos y dos denuncias, ¿ok? Basta ya. Perdón. Pero bueno, vamos hasta terminar. No, ¿por qué? ¿Puedo cambiar? Tavi, no hagas esta broma que la gente ya cree huevada, brother. Con eso yo he vivido ahora. Y el huevón de Ricardo se llena el hocico hablando de estas cosas también. Y me da cólera. Ay, bueno. La gente le cree, decide creerle. Solo ignóralo como yo lo hago. Sí, está mejor, pero está ocupado con otro programa. No, pero Ricardo ya está. O sea que no estoy acá supliendo por enfermedad, solo porque le dio flojera a ese huevo. No, no, no. Fue porque en verdad, es que por lo que se enfermó... No tartamudees porque sé que me mientes. No, por lo que se... Yo siempre tartamudeo. Por lo que se enfermó... Estoy tratando de que no se me salga el flemón. ¿Por qué tengo que ser el canon? No, no es que... Y este Naruto no es canon. Quiero que lo sepan ya todos. Esta ropa no usa. ¿Cuándo has visto a Naruto con esta ropa? Ese es del outro de la temporada número 9. ¿Cuál es el outro? Que se encuentra con Sasuke y se cruzan y un sapo los ve. Y ellos como que se van a atacar y de la nada... No tiene katana. ¿Tiene katana? Acá, pero no tiene en la serie. No, pero en el outro tiene katana él y tiene katana Sasuke. Oye, ¿me vas a decir a mí? Lo he visto ya cinco veces. Acabo de verlo hace dos semanas. Antes de allá, ya. No, no, no. Man, por favor. Gente, sigan a Toby Malísimo en Instagram. Por favor. Y replétenle el DM de la imagen del outro de Naruto con su fucking katana y su huevada del chavo del otro. Yo he visto todas las peleas y así no pelea. Por supuesto que no pelea. Es lo único que dije. No. No sale así Naruto. Sale un a otro, pero... Hay otro que sale también en niñito y que era, digo, ya bueno, al fin. Olvídelo. No, yo sí me he hecho por Naruto. No, yo me he hecho por Naruto, huevón. No, la gente no quiere ver eso. No, 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 no. Mándele. Muy bien, me mandan al DM. Entonces, muchas gracias por seguirme en mis nuevas redes porque ahí estoy resurgiendo como el Fénix y pronto volveremos ahí a hacer estupideces. Qué bueno. La gente te va a seguir, Toby, porque la gente te quiere mucho, la verdad. Muchas gracias. Y te extraña porque ya no te ve en redes tampoco. No, 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 no me extraña. Pero escúchame, ¿estás haciendo todavía tus en vivos? ¿Haces tus en vivos? Sí, de vez en cuando estoy ebrio por ahí, en vivo, conectadísimo. ¿Ebrio? ¿Quieres que te vuelvan a hacer rama? No, pero ya no bebo en cámara. O sea, algo ebrio nomás. Ay, ya, ok. Ahora espero estar bien bebido y salgo. ¡Eh, me da bien! Bueno, ok, entonces sigan a Toby, magnísimo. Sí, sí, por favor. Para que puedan ver un ebrio. También hago buenos chistes. Bueno. A veces, a veces. Sale, sale. No, y pones buenas canciones, rolones. Eso sí. Rolones, eso sí es verdad. Entonces, ya. ¿Cómo, cómo? ¿Nada? Ya, ok. ¿Alguna última pregunta para Toby? Hacen preguntas también. Todo hacen acá. Escúchame, con los completísimos le pasamos súper bien. Porque somos una familia. ¡Qué bueno! Ok, son como mis primos. ¡Qué bueno, qué bueno! Me alegra. Que no quiero ver. Pero mentira, mentira. Sí quiero ver siempre, siempre. Todas las reuniones familiares. Muy bien. Bueno, Ricardo ya viene pronto a ocupar su lugar. Gracias a todos. Gracias a todos por el apoyo que nos han dado en estas semanas que no ha estado Ricardo. Yo de verdad estaba bastante nerviosa porque me ve por Ricardo y ahora. Pero no, también hay gente que me ve por mí, qué lindo. Y también porque venga Toby, porque venga aquí y llega Cacash, ¿no? Pero eso es lo chévere, que consumen comedia. Así que sigan apoyando la comedia. Y vamos a pedir una vez más vibras para Ricardo para que ya se recupere, se quede completamente bien recuperado. Porque ahorita está flaquito, está Ricardo, ¿lo has visto? Flaquito, está pobichito. Ha bajado de peso, la enfermedad lo ha cagado. Se ha cortado el pelo también. Nada de lo que le pase justifica lo que se merece en realidad en su vida. No ha pagado lo que él debe. Es mi opinión. Carajo. Tampoco va a salir mi opinión. Ya, bueno. Está bien, entonces vamos a meterle su... ¡Ricardo Mendoza! ¡Ricardo Mendoza! ¡Presente! ¡Ricardo Mendoza! ¡Presente! Bueno, palmas para Ricardo para que le llegue hasta el Teatro Canut. Maldito, regresa. Está acá nomás. Sí, está aquí nomás. Pero bueno, muchas gracias de verdad a todos por seguir viendo Complételo y por seguir divirtiéndose. Y por comerte el frío también. Están secando el frío también. Ya saben, cuidado con los pelotosos en la nariz para que no respires como puj. Y ya. Gracias por el Complételo. Esto fue todo. Adiós. Gracias. Gracias. Ella se levanta hoy día como si este fuera el día.